En los circuitos secuenciales hemos visto que uno de los factores que hemos incluido es el tiempo. Sería muy interesante que el programa Logisim tuviera la posibilidad de visualizar señales o la evolución de las señales en el tiempo, es decir, lo que se conoce como cronogramas. Desgraciadamente el programa Logisim no dispone de esa posibilidad. Yo he intentado solucionar esta pequeña pega del programa Logisim creando una librería llamada cronograma que con los elementos propios del programa nos permita visualizar señales o la evolución de las señales en el tiempo. Esa librería, para poder utilizarla, la primera condición es que tenemos que utilizar una versión un poco más antigua de la actual del programa Logisim. ¿Cuál es el motivo? Bueno, la versión 2.6.2 de la rama 2.6 es una versión que el autor creó con una velocidad de simulación de los elementos bastante grande. En la versión superior, la versión 2.7, el autor añadió ciertas funcionalidades al programa Logisim pero empeoró mucho la velocidad con la que simulaba los circuitos. La librería cronograma que he creado necesita bastante velocidad para que se puedan simular perfectamente los circuitos lógicos bajo test. Y con la versión 2.7 no llegamos a esa velocidad. Por lo tanto, os aconsejo que cuando vayáis a utilizar la librería cronograma, os aseguréis de utilizar la versión 2.6. Bien, después de esta salvedad, lo que voy a hacer es explicaros cómo utilizar la librería cronograma para poder simular cualquier circuito secuencial. Vamos a simular, para hacerlo sencillo, un flip-flop de tipo JK. Para eso, ¿qué debemos hacer? Bueno, el primer paso sería cargar la librería. Nos vamos a cargar librería, librería Logisim. Buscamos dónde tenemos los programas y la librería. Yo lo tengo aquí. Y cargáis la librería cronograma. Cronograma 3.3 es la versión. Lo aceptamos. Si os fijáis, al abrir el apartado cronograma, hay una serie de cosas, de subcircuitos que he creado para esta librería. Pero lo más importante está en el subcircuito crono. En el subcircuito crono, utilizando todos los demás elementos, hay un ejemplo de cómo detectar un circuito, o la prueba de un circuito detector de 2.1 seguidos. En el mismo subcircuito se dice sustituirlo por un circuito bajo prueba. Evidentemente no lo vamos a hacer aquí, porque cambiaríamos, por decirlo así, la librería cronograma. Esta la vamos a dejar tal cual. Y lo que hacemos es seleccionar todo y hacer una copia a nuestro circuito. Que es este. Y aquí ya podremos hacer todas las modificaciones oportunas. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar el circuito bajo prueba. Y eliminar este texto que no tiene sentido. Bien, y vamos a simular, vamos a ampliar esto para que se vea mejor. Vamos a simular nuestro flip-flop JK. O sea que nos vamos a la memoria, cogemos un flip-flop JK y lo colocamos aquí para poder simular. Bien, el flip-flop JK, como veis, para poderlo simular perfectamente necesitamos una señal de reloj. Vamos a ver, en este caso está por activo por flancos de subida. Una señal de reloj. ¿Cómo realizamos esta señal de reloj? Vamos por partes. Bien, pues el programa o el cronograma tiene una serie de patrones que nos permiten colocar 32 estados, la 0 y la 1, para poder simular los circuitos bajo prueba. Para simular un reloj, lo tenéis aquí abajo, simplemente hay que colocar la combinación 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, repetidamente en esas 32 posiciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues elegimos la primera señal y colocamos aquí 5, 5, 5, 5, 8 veces. Y con eso tendremos una señal de reloj. Vale, aquí ha pasado algo raro. Vamos a ponerlo otra vez. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, ya tenemos la señal patrón de reloj. Vamos a verla antes de simular cualquier cosa. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a colocar la señal de reloj. Ya la podemos colocar donde va a ir realmente, que es esta. Pero no vamos a hacer nada más. Es decir, vamos a simplemente observar cómo la señal de reloj aparece en este elemento, que es un elemento que nos permite visualizar 32 estados de una señal binaria. Para ello vamos a disminuir el zoom para que se vea todo completo. Y lo que hacemos es simular y activar el reloj. Cuando activamos el reloj, dependiendo de la frecuencia que hayamos seleccionado, en este caso son 4 Hz, irá apareciendo la señal de reloj que hemos generado. Generado con este patrón, con todo 5. Con control K podéis parar y con control K otra vez continuar la simulación. Como veis, es una serie de ceros y unos continuos. Una señal de reloj perfecta, cuadrada. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues simplemente colocando el 0, 1, 0, 1, que es la combinación 5 en binario. Aunque podríamos haber hecho también en un mismo reloj con el patrón A. Si hubiéramos colocado 8 A, pues también tendríamos el 1, 0, 1, 0, que sería justo la inversa de lo que hemos hecho aquí. Nosotros nos hemos decidido por todos 5. Bien, aumentamos el zoom y vamos con la señal de reset. Conviene en todos los circuitos secuenciales dar una señal de reset que fije el flip flow, o el circuito en general, a un estado particular. Si queremos que el flip flow aparezca siempre con la patilla de salida Q en 0, inicialmente, tendremos que fabricar una señal de reset. Nos colocamos aquí y vemos que con un estado 1, de forma asíncrona, reseteamos o borramos el flip flow. Por lo tanto, lo que hacemos es la señal de reset colocar un 1 inicialmente y después dejar que trabaje el circuito con todos ceros. Esa señal patrón la podemos colocar simplemente disminuyendo esto y colocando un 8, que es la combinación 1, 0, 0, 0, seguido de 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, con eso habremos generado la señal de reset. Vamos a comprobar, quitamos el zoom, volvemos a simular con control K, activamos el reloj y fijaros que llegará un momento en el que la patilla de reset se activará. Bueno, ha habido un fallo aquí, fallo curioso, que es que la patilla de reset que sale por aquí no la hemos conectado a la salida y por lo tanto no veremos nada. Vale, ahora sí, vamos ahí. Y ahora fijaros que aparecerá un pico, es decir, aparecerá un 1 de la señal del 8. Ahí está. Y todo lo demás serán ceros. Si tenemos precisión, podemos parar la evolución de las señales con control K justo cuando el 8 aparezca en el primer estado. Ahí está. Hemos tenido bastante precisión. Y como veis, se vuelve a repetir la señal aquí con otro 1. Es decir, que en realidad visualizamos 32 estados hasta aquí y un tercero, o un 33avo, que sería otra vez empezar de nuevo con el circuito. Bien, fijaros que esta salida está en un color diferente a la señal de reloj y la señal de reset. Si queremos cambiar el color, lo que tenemos que hacer es con mucho cuidado seleccionar solamente los elementos visualizadores. Vamos a ver si lo consigo. Ahí está. Y aquí tenéis el color que va a estar activo. El color en off lo dejáis en gris. Y el color on lo vamos a poder cambiar. Por ejemplo, si queremos que las entradas J y K aparezcan en color azul, pues deberíamos hacer esto. Y desde este momento aparecerían todas en color azul. Y fijaros que aparece ahí, en color azul, ese elemento. Hay que seleccionarlos todos, evidentemente, para que se vea todo en azul. Bien, ¿cómo podemos ampliar? Porque aquí, para manejar el flip-flop JK, necesitamos dos entradas, la J y la K, además de la señal de reloj. Pues necesitamos ampliar esta visualización. Lo que hacemos es seleccionar con mucho cuidado los dos componentes, es decir, la barra de abajo, que es el componente y el visualizador. Y hacemos un control C, control V para copiarlo. Simplemente, ahora lo que hacemos es mover este elemento hasta situarlo más o menos bajo el otro. Volvemos a hacer control C y control V. Y volvemos a trasladar este elemento hacia abajo. Ahora ya tenemos preparados dos entradas y tenemos preparados la salida. Todas tendrán el color azul, cuando simulemos. Es decir, si ahora ponemos control K, aparecen todas en azul. ¿De acuerdo? Bien. Pues si queremos que la salida se diferencie de las entradas J y K, lo que podemos hacer es seleccionar con mucho cuidado el visualizador inferior, sin seleccionar la barra de abajo, y cambiar aquí el color. Pues, por ejemplo, podemos utilizar un verde oscuro. Por ejemplo, este. Aceptamos. Y ahora mismo tenemos dos entradas, las JTLK que aparecerán en azul, y una salida que aparecerá en verde. Vamos a ir conectando todo. La patilla Q la vamos a conectar a la salida. Ahí la tenemos. La patilla del clear, del reset, la conectaremos al reset que ya hemos fabricado como segundo patrón. Y ahora las patillas J y K, que nos queda por realizar el patrón, vamos a conectarlas. Por un lado, al visualizador, para que veamos cómo está la entrada. La J y la K. Ahí está. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a ampliar para poderlo hacer más fácil. Y también la J y la K van a ir a su respectiva entrada del flip-flop para poderlo analizar. J por aquí, y la K la teníamos aquí. Y la vamos a conectar a la K. Bien. También necesitamos una base para asegurar, más que nada, porque creo que funcionaría igual, pero vamos a conectar una constante de un bit para fijar los niveles de habilitación y del preset. El preset es por unos, por lo tanto tenemos que conectar un cero, y la habilitación es por unos. Para habilitarlo necesitamos un uno. Bueno, pues conectamos aquí una constante en uno, esa, por ejemplo, y la conectamos a la habilitación. Ya tenemos todo conectado en el flip-flop JK para que funcione. Lo único que nos queda es colocar un patrón, que tenéis aquí abajo, para introducir una J y una K que va variando con el tiempo. Bien. La J la introducimos en este patrón, y hemos visto que era cero. Aquí en esta combinación es F. Lo he hecho sencillo poniendo solamente cero y F. Cero F, cero cero, F, cero cero, F. Ese sería el patrón para la J. Y este va a ser el patrón para la K. El patrón para la K es dos ceros iniciales, después dos Fs, no, tres Fs, y después un cero, una F, y un cero. Bien, ya tenemos los dos patrones. Disminuimos el zoom como antes, y ya estamos preparados para realizar la simulación completa del circuito. Simplemente le damos a control K, y vamos viendo cómo evolucionan las diferentes señales. Bien, es importante que el reset lo conectemos, o intentemos conectarlo para comprobar el circuito justo al principio de la representación. Vamos a esperar, preparados con control K, y ahí le damos para fijar la presentación. Bien, vamos a ver los patrones. Fijaros que el patrón de la J tiene cuatro ceros, o sea, cero, 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 cuatro estados en cero, cuatro estados en uno, que se refiere a la F, después aparecen ocho estados en cero, cuatro estados en uno, etc. Si combinamos la J y la K, vemos que tenemos todas las combinaciones posibles. Es decir, tenemos la combinación 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Es decir, con eso ya podemos analizar perfectamente el circuito o el flip-flop JK. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta para que las simulaciones no haya errores, es que he cambiado o he modificado el valor de las entradas en J y K justo en el flanco de bajada, el que no es activo en el reloj. De esta forma no tendremos ningún problema en la simulación. Porque cuando llegue el flanco positivo, las señales en J y K serán estables. Y será más fácil el análisis del circuito. Bien. Empezamos a analizar el circuito. La patilla de RSE, como veis, con un 1, forzamos a cero. Es decir, esto estaba en 1 y automáticamente, de forma sincrona, lo ha pasado a cero. Ahora, como tenemos la combinación en la entrada J en cero, K en cero, esa combinación, si veis la tabla de verdad del flip-flop, dice que el estado no variará. Es decir, que cuando llegue este flanco positivo, sigue estando en cero. Cuando llegue este segundo flanco positivo, también seguirá en cero. Y cuando llegue este flanco positivo, vamos a ver la situación. Cuando llegue a este flanco positivo, flanco de subida en la señal de reloj, se encontrará con J en 1 y K en cero. Esa combinación, J1, acordaros que J era el set, J en 1, K en cero, lo que hace es forzar la salida a 1. Este 1 se mantendrá en el siguiente flanco porque la situación de entrada no ha cambiado. En el siguiente flanco, en este de aquí, que tenéis aquí, resulta que se encuentra otra vez con 0 y 1. 0 en J y K en 1. Eso, según la tabla, es poner a 0. Por lo tanto, en este flanco, la salida se va a estado 0. Y así estará, fijaros que no ha cambiado la entrada, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, hasta que llegue a este flanco. Este flanco se encuentra la situación con 1, 1. En la tabla de la verdad, ese 1, 1, lo que hace es cambiar el estado de la salida. Si tiene 0, pasa a 1. En este caso es esta la situación. Y si hubiera tenido 1 en este momento, hubiera pasado a 0. En este caso es paso de 0 a 1. En el siguiente flanco, se vuelve a encontrar con la misma situación. 1, 1. Y vuelve a cambiar. Porque cuando las entradas son 1, 1 en J y K, cambia el estado del flip-flop. Y baja a 0. Y así podríamos analizar el circuito hasta el final. Ya hemos visto las cuatro posibles combinaciones de las entradas y por lo tanto, hemos comprobado que el flip-flop funciona correctamente. Y así haríamos con todos los circuitos secuenciales que quisiéramos comprobar. Esta herramienta me parece de un uso muy práctico y muy didáctico porque se puede ver la evolución de circuitos, tanto contadores, como registros de desplazamiento, como flip-flops, y ver cómo las señales van evolucionando con el paso del reloj. Además, los cambios se pueden realizar en el circuito y ver cómo afectan de forma gráfica en el cronograma. Y creo que con esto damos por explicado cómo se puede trabajar con esta librería, la librería cronograma. Hasta luego.